Le llaman, es de origen prehispánico, en el caso de que son aquí de México, que es originario de Altamirano y de Oaxaca, es en jitomate arreñonado, feo, pero muy sabroso. Hay otras variedades como es la lacrim, que es originaria de Rusia. Hay otra variedad de jitomate que es la kumato, que es originaria de Japón, pero que no ha sido intervenida o manipulada genéticamente por el hombre. Y por eso tienen ese sobreprecio en los Estados Unidos. Pero en cuanto a costos de producción, nosotros sentimos que una vez establecida ya toda la infraestructura, los costos de operación son fáciles, un 50% más baratos que si fuera un manejo cívico. ¿Y el precio de comercialización? ¿Y el precio de comercialización es casi al doble? No, no, no. Pues ahí vamos, todo muy rústico porque hicimos toda una gestión para poder obtener financiamiento y no pudimos. Gastamos mucho en toda esa gestión y no logramos tener éxito en eso. Y entonces lo hicimos, todo es plástico y todo está así nada más. Muy rústico, pero funcional. Y se ve afuera mejor. Marín Rubio. ¿Y aquí de la cosa? Ah, es Anenequilco. Ayala, Morelos. Así es. No, gracias a ustedes. Pasamos si quieren para que vean la cámara y que vean ahí el jitomate y se van a llevar uno. ¿Y la calidad? ¿Roma? ¿Qué es este tomate? Ah, esa es otra. Es otra variedad. El Roma es el que le llamamos acá guajillo o saladero. ¿Y por qué se llama Roma? Así es como lo identifica allá en Estados Unidos. Porque incluso acá no, acá se le identifica como saladero o guajillo. Pero en Estados Unidos lo identifican como tomate de Roma. Ah, ok. Así es. ¿Y aquí pues? Eh... 1.250 no todos son productores. O sea, esa es la ventaja de esta cooperativa que integra la idea es integrar a la comunidad. Son teniendo a los niños, a los niños, a los niños, a los niños, a los maestros, a los maestros, a los profesores, a los profesores, a los profesores. De todo en la cooperativa. Y dentro de ellos son 30% son productores. Y el 60% de la cooperativa son amas de casa, son mujeres. ¿Y ellas cómo participan? ¿A qué beneficio tienen como cooperativa? Eh, son varios. Por un lado está allá la cooperativa UNDECO, que es la sección que nosotros le llamamos administración de salarios de ayuda mutua, para no estar manejando los conceptos de ahorro y préstamo, pero es el equivalente. Ellos tienen derecho a tener ese, a ahorrar, a pedir ayudas mutuas o préstamos. Eh, también si se enferma pues tenemos la sección de medicina alternativa. Eh, está lo del seguro de vida. Está la sección de abasto y consumo, que cuando menos un 10 o un 20% están más baratos los productos que en cualquier otro lado. Porque compramos al mayoreo y se vende al menudeo, pero a precio de mayoreo. Y de ahí fue donde surgió esta parte, que es la idea de... Eh, de que la cooperativa sea un eslabón de distribución nada más, pero no un intermediario coyote, ¿no? Un eslabón de distribución para poner en contacto al productor con el consumidor directamente. Esa es la aspiración de la cooperativa. ¿Y están conectadas con otras cooperativas o...? Eh, hemos estado participando con más de 200 cooperativas a nivel nacional. Están en 18 estados de la república y esa cooperativa, esa organización que integra todas esas cooperativas se llama Alianza Cooperativista Nacional. Pero esa se formó con el fin de intervenir en las políticas públicas del gobierno porque estaban acabando con las cooperativas. Queríamos aplicar todas las reglas de Basilea 1, 2 y 3 que fundan todos los del poder económico y querían tratar, darle un trato a las cooperativas igual que a cualquier empresa. Cuando la filosofía es diferente, su naturaleza es diferente, ¿no? Ajá. ¿Y con él de cuántos comas? Sí, hemos tenido varios logros en eso también. Pero sí estamos agrupados más de 200 cooperativas. Más de 200. A nivel nacional, nada más que las otras no quieren dar ese salto de lo sectorial a lo integral y se han quedado nomás en el ahorro y préstamo porque es buen negocio. Pero nosotros aquí el ahorro y préstamo es el que está financiando en parte todo esto. ¿Y tú te dedicas también a asesorar? La cooperativa, a ver, Blanquist. No, la cooperativa esta es un paquete integral. A ver, platícale cuáles son los servicios de cooperativa. Ah, bueno. Ah, bueno, sí.